Liverpool empató en su visita al estadio Antonio Villa de Melo y no puede despegarse de las posiciones más incómodas. El negre y azul de la cuchilla permanece luchando para escapar de la zona baja, sobre todo luego de una fecha donde ganaron Juventud de las Piedras y Racing. En el empate 2-2 de Liverpool en Cerro Largo, apareció en escena el floridense Facundo Barcelo, que en consecuencia de la incorporación de Javier Chevantón, perdió continuidad como titular. De todas maneras, Barcelo, que en este caso volvió a la titularidad, aprovechó la confianza con un gol. Fue el del empate transitorio 1-1. Luego abandonó el campo de juego permitiendo el ingreso del también floridense Flavio Escarone. Liverpool empató 2-2 con este gol del chico floridense.